Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de retos de la unidad 5. En esta quinta unidad planteamos el último reto, un reto en el que te proponemos que diseñes planes para la difusión y sensibilización social en tu comunidad educativa, focalizándolos en el proyecto sobre el que trabajaste la semana pasada. De una parte, un plan de difusión que establezca las pautas de difusión de tu proyecto en las redes sociales y en comunidades virtuales. De otra parte, un plan de sensibilización social dirigida al entorno en el que desarrolles tu actividad profesional y que abarque diversos sectores de la comunidad educativa. Además, tendrás dos foros distintos en los que poder plantear tus dudas o hacer propuestas de mejora a los proyectos de los demás. Comprobarás las ventajas del trabajo en equipo dentro de la comunidad MOOCBOT.